Esther, Esther Anaiz, Berto, no vamos a cantar la típica canción de... En realidad la idea era pasar la gorra después del concierto. Estamos aquí para dar pena. Aquí hay un montón de familias que van a tener. No, yo creo que aquí la señorita tiene que... Bien, 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 el vos, nuestro jefe. Un aplauso para el jefe. ¿Turis? Bueno, da igual. Cuando salga, saldrá. Bueno, yo solo quiero decir que estoy muy contenta y muy orgullosa. Conocí a Kike hace unos años y desde el primer momento siempre me apoyó y siempre creyó en mí. Creo que era... Sí, sí, bueno, todo. Echalo por mí. Luego pasa el micrófono. Mira, bueno, esto es una sorpresa para Kike. Bueno, venga, vamos a cantar un cumpleaños feliz. ¡Mister President! Y en castellano, ¿no? Tampoco pasa nada si lo adelantábamos. Bueno, pues nada. Gracias a todos que hayáis venido al segundo aniversario, primero de Catrina. Pero bueno, somos así. Somos un poco especiales. Muchas gracias a todos. Espero que hayáis participado. Y espero veros en el próximo aniversario y en medio en muchos más conciertos. Claro, por ahí, de las manos de Catrina. Gracias. No me pasé para nadie, ¿eh? ¿Qué te muestro? Un papel al disco, por favor. ¡Sola!